Y trae sonido, jaja, date un quemon, pues somos de callera Vámonos bailando cumbia huepa de caldera, mueve tu cadera con las cumbias unigues Vámonos bailando cumbia huepa de caldera, mueve tu cadera con las cumbias unigues Cumbia desde 2014, sabes quienes somos, ya la banda nos conoce Intentamos con caldera, pon el pape con un goce, si le aprende el sonido, quiero que la venga en doce El lumen del guapa ya llegó, oh no, te vayas a espantar, si te vas a cifrar, es el sonido chito que no para de sonar El motor que funcionó, prendió, el sonido retumbó, sonó, mira quien es que llegó, oh no Soy candera tu señor, oh wow, sonido emocional de 1500, guap Sigo por la calle, la gente dice, y me voy pa' la mesa para apantallar Digo tu cumbia, la gente va a volar Como suena este cumbia Vámonos bailando cumbia huepa de caldera, mueve tu cadera con las cumbias unigues Vámonos bailando cumbia huepa de caldera, mueve tu cadera con las cumbias unigues Vámonos bailando cumbia huepa de caldera, mueve tu cadera Vámonos bailando cumbia, guepa de cantera Guepa de cantera, guepa, guepa de cantera Y no pare de sonar, dice cumbia cantera Y el saludo es para gol Y la banda, dice cumbia cantera Vámonos bailando cumbia, guepa de cantera Guepa, guepa de cantera Vámonos bailando cumbia, guepa de cantera Guepa de cantera, guepa, guepa de cantera